Hola a todos y bienvenidos al canal mi nombre es Lidia para aquellos que no me conocéis y para aquellos que sí gracias por volver hoy os he traído a lo que vendría a ser uno de mis primeros paseos de invierno porque he estado enferma desde octubre prácticamente probablemente todavía notéis que tengo la voz bastante nasal y si me seguís en instagram en la narración de los vídeos también lo habréis notado pero bueno la verdad es que el huerto no para y hay que seguir una de las primeras actividades del invierno fue la recolección de estas preciosas olivas negras la verdad es que no pensaba que hubiese mucha cosecha pero estos viejos árboles nos dieron una grata sorpresa hicimos una recolección manual porque nuestros olivos no son muchos los justos para las aceitunas que comemos en casa la recolección manual tiene algo de magia genera una conexión especial con el árbol y con sus frutos en el huerto conforme las habas van creciendo les instalamos unos apoyos que les permiten ofrecer más resistencia ante el viento no es algo cien por cien necesario pero evita que muchos tallos se doblen y se dañen por lo que la cosecha suele ser mejor también instalamos unos tutores para los bisaltos o tirabeques que ahora acaban de nacer este tipo de guisantes son uno de mis favoritos pero nunca los había plantado antes así que ya tengo ganas de que llegue la primavera para ver qué tal se nos dan aprovechando la novedad quise instalar una malla para plantas trepadoras reusable y aunque estoy contenta con el resultado y todavía falta por ver si a los guisantes les gustará o no trepar por ella creo que para mi próximo proyecto me decantaré por instalar una estructura más permanente de alambre y de este modo poder emplearla a lo largo de todo el año con diferentes cultivos en pleno invierno nuestro huerto sigue vibrando con vida desde las coles hasta las lechugas y las acelgas estos cultivos que soportan bien el frío nos permiten seguir comiendo alimentos frescos durante todo el año los ajos también brotan con fuerza aunque aún quedan muchos meses hasta poder recoger las nuevas cabezas el evento que normalmente nos ocupa más tiempo durante los meses de frío es la poda de los almendros hay que realizarla cuando las temperaturas son bajas y las ramas no tienen mucha sabía para que el daño que se les genera al cortarlas sea menor sin embargo como los sin embargo como los almendros florecen relativamente pronto hay que hacerlo antes de que se acerque la primavera normalmente hacemos una poda algo más intensa para la mitad de los árboles en años alternos de este modo cada año sólo produce la mitad que conserva las ramas de segundo año así podemos centrarnos en otros aspectos de su cuidado y nos ayuda a mantener la salud de los árboles permitiéndonos al mismo tiempo disfrutar de una cosecha abundante y de calidad una cosa que me preguntan a menudo es por qué los podamos tan bajitos son unos árboles con bastantes años ya que los plantó mi abuelo y el marco de plantación y la poda son antiguos esto significa que los árboles están demasiado juntos como para que pase la cosechadora por lo que las almendras las tenemos que recoger a mano controlamos su altura sobre todo por comodidad a la hora tanto de cosecharlos como de cuidar de ellos una vez estén secos estos restos de poda los quemaremos en la cocina de leña de la casa para generar agua caliente y calefacción al día siguiente la naturaleza nos sorprendió con una pequeña nevada transformando el paisaje y poniendo en pausa el resto de tareas me tomé el día de descanso para poder disfrutar de la nieve porque aunque no es algo muy raro tampoco es algo muy común aquí sin embargo a coco no pareció gustarle mucho creo que opina que está demasiado fría y humedad aprovechando la nevada del exterior nos tomamos un descanso en casa y preparamos una parrillada para disfrutar de la calma y la compañía de nuestros seres queridos con el calor remanente de las ascuas hicimos unas patatas asadas y aunque estaban buenas se churrascaron un poco con la llegada de la primavera cada vez más cerca en el horizonte retomamos nuestras labores en el huerto pronto tocará preparar los semilleros y ya comienzan a aparecer las primeras flores en las matas de habas gracias por ver el vídeo hasta el final deja un me gusta y un comentario si te ha si te ha gustado y si no pues también puedes dejar un comentario que me ayude a mejorar y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!